¿Cuál es el problema de la policía? ¿Cuál es el problema de la policía? ¿Cuál es el problema de la policía? El Congreso del Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra con la moción de vacancia que obtuvo 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Iniciativa impulsada por las acusaciones de corrupción por supuestos hechos acontecidos en su etapa de gobernador de Moquegua del 2011 al 2014. Ello desató una ola de manifestaciones que comenzó de manera pacífica y luego el personal policial utilizó bombas lagrimógenas y barrigones contra los manifestantes y arrestó a varios de ellos. Al mismo tiempo, se dio la juramentación de Manuel Merino de Lama como nuevo presidente del Perú. Ante las protestas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó la vacancia con la firma de más de 105 instituciones y organizaciones sociales del país. Se dio el segundo día de protestas impulsado por lo ya sucedido y además por la postergación del debate de los proyectos de la ley universitaria, puestos en la agenda tras la distribución de Vizcarra, lo cual buscaba la creación de cinco nuevas universidades, descentralizar la SUNEDU y cambiar su intervención en la entrega de licenciamientos, donde las bancadas relacionadas fueron el FREPAP, Unión por el Perú, Alianza para el Progreso y Somos Perú. El 12 de noviembre se dio el tercer día de protestas, cuando también se realizó la juramentación de Antero Flores Araos como presidente del Consejo de Ministros de Manuel Merino y del nuevo Gabinete de Ministros. Día 13. Con el actor de la policía contra los manifestantes en las movilizaciones del 12 de noviembre, la Defensoría del Pueblo supervisó los hechos en ocho regiones del país donde se registró violencia por parte de las fuerzas del orden. Indicaron además que debe evitarse el uso regular de gas lacrimógeno y escopetas de perdigones. El periodista Renzo Masset renunciaba al cargo de gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, denunciando que el martes 10, después de que Merino asumió como presidente, recibió una llamada de un colaborador de confianza del gobernante, pidiendo que se deje de transmitir las mal difestaciones. La Comisión de Educación, presidida por Luis Dioses Guzmán de Somos Perú, debatió el proyecto de ley que proponía una reforma integral donde se incluía derogar o modificar la ley universitaria, norma que creó la SUNEDU, proponiendo la creación de una Comisión Especial Multisectorial de Emergencia Educativa para que en seis meses elabore la reforma integral del Sistema Educativo Nacional. Día 14, sucedió la segunda marcha nacional, descentralizando las manifestaciones a diferentes distritos en Lima, exigiendo la renuncia de Merino. Mediante las redes sociales se pudo ver videos de los manifestantes donde se podía perseguir la violencia de los policías hacia las personas que marchaban pacíficamente, donde lamentablemente ocurrió lo que mucho se temía. Se reportó la muerte de dos personas, Jack Bryan Pintado Sánchez de 22 años e Indy Sotelo Camargo de 24 años. Día 15, Manuel Merino renuncia a su cargo de Presidenta de la República al mediodía tras su mensaje a la Nación luego de la muerte de nuestros dos compatriotas. El Congreso aceptó su renuncia. Ahora la mayoría del Pleno de Congreso debe elegir a una nueva, entre las listas que presenten los partidos. Luego de horas de sesión, los congresistas votaron sobre la única lista presentada este día encabezada por Rocío Silva Santisteva, pero no logró sumar los votos necesarios para ser aprobada, por lo que se convocó a una nueva sesión para el día siguiente a las 2 de la tarde. En la madrugada del 16 de noviembre y ante la aún crisis política en la que se encontraba el Perú, la bancada del Partido Morado presentó su lista para la nueva junta directiva liderada por Francisco Zagasta, siendo retirada posteriormente. Sin llegar a un consenso en el Pleno del Congreso, se presentó una nueva lista, esta vez multipartidaria, liderada también por Francisco Zagasta. Esta llegó a ser aprobada con 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones. De esta manera, resulta elegido Francisco Zagasta como presidente del Congreso y futuro presidente interino de la República. Según el diario El Comercio, la Fiscalía de la Nación informó que se abriría procesos de investigación preliminar al ex gobierno interino de Manuel Merino, su primer ministro, Antero Flores Arauz, y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por los delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones leves y graves, desapariciones forzadas. En la tarde del 17 de noviembre, a sus 76 años, Francisco Zagasta juró como presidente del Perú. Entre los invitados estuvieron los familiares de los dos jóvenes lamentablemente fallecidos tras las protestas y enfrentamientos con la Policía Nacional. Como parte de su discurso y mensaje a la nación, nuestro nuevo presidente prometió devolver al pueblo peruano confianza y esperanza, destacando como puntos importantes a tratar durante su corto periodo de gobierno el combate contra el coronavirus, la educación y la lucha contra la corrupción. 18 de noviembre, el presidente Francisco Zagasta toma juramento al nuevo gabinete ministerial en Palacio de Gobierno, encabezando al Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia. Por otro lado, el Minsa publica la relación de heridos y hospitalizados durante las movilizaciones sociales, siendo un total de 207 ciudadanos los que fueron atendidos por diferentes lesiones producidas en dichas manifestaciones. 21 de noviembre, Cuarta Marcha Nacional para buscar justicia ante la muerte de Inti y Jack contra la inmunidad parlamentaria y la reforma constitucional. 23 de noviembre, el presidente Francisco Zagasti da un mensaje a la nación donde menciona nuevos cambios para la Policía Nacional del Perú. Acá precisa que hace falta modernizar y fortalecer, designando también un nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. A triunfar, a triunfar, pero aquí somos hermanos, a que se haga victoria, no estará gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Gracias por ver el video.